¿Por qué estás tan impaciente, hijo? Pues que ya se tardó en salir, a mí me están esperando. Vas a estar todo el fin con ella. Claro, tranquilo, ya no tardé. Ya sale tu mamá. Bienvenido al mundo, Sofía. Felicidades porque vuelves a ser libre. Muchas felicidades. Muchas gracias. Hijo, no sabes la verdad. No lo inventes. Te tardaste mucho en salir. A mí me están esperando para irme de fin de semana con Abby. Lo entiendo. Entonces, mira, te voy a dar este regalo. Chido, me voy. Por cierto, ahora que ya saliste, no voy a tener que venirte a ver nunca más. ¿Contentos? Yo ya cumplí, me voy. Mateo está haciendo berrinche porque lo obligué a venir. Pero no te preocupes, no se comporta así porque sea malo. Está en plena adolescencia y se siente confundido, pero Mateo es un gran chico. ¿Ya tienes a dónde ir? Nosotros te llevamos. No, apenas voy a buscar un cuartito para vivir. De ninguna manera. Mira, si quieres recuperar a Mateo, la mejor forma de que lo logres es viviendo con nosotros. ¿Están seguros? Por supuesto. Las dos somos mamás y lo único que queremos es recuperar a Mateo. Porque tampoco creas que conmigo está que se lleva todo dar, ¿eh? Ok. ¿Te ayúdame con eso? Gracias. Con gusto. Por favor, pasa. Gracias. Paz, le dije a Abby que bajara del auto un momento para que la pudieran conocer. Venimos algo cansados, pero Mateo insistió mucho. Mucho gusto, Abigail. Gustavo y yo somos los papás de Mateo. Y Sofía es la... Ella es la prima de mi mamá. Vive en provincia y vino a visitarla. Sí, soy prima de Mariana. Y me da gusto coincidir aquí para conocerte. Estás muy bonita. Gracias, señora. ¿Quieren tomar café con nosotros? Me encantaría, pero mis papás me están esperando en el carro. Lo dejamos para después. Sí, te acompaño. Que te vaya bien. Bye. Me cayeron muy bien tus papás y la señora Sofía. De hecho, te pareces un poco ahí. Bueno, tampoco alucines, ¿eh? En nada me parezco a esa señora. Bueno, cambiando de tema, ¿sí vas a aceptarse mi novia? Todavía no lo sé. Me encanta que estemos saliendo y eso. Y estoy más segura de decirte que sí. Nos vemos. Cuídate. Hasta luego. Gracias por la invitación. Hasta luego. Buenas noches. Que estés bien. Descansa. Bye. ¿Qué haces en mi casa? Yo la invité a vivir con nosotros. Gustavo me apoyó porque Sofía es parte de la familia. Lo único que quiero es que me des una oportunidad para que me conozcas y ganarme tu corazón. Demostrarte que soy una buena mujer. Si fueras buena, nunca hubieras estado en la cárcel. Mateo. Déjalo, Gustavo. Yo nunca he mentido. Siempre hablé con la verdad. Sabes que estuve en la cárcel acusada injustamente. Y desde que llegaste a mi vida, no he hecho nada más que consagrarla para estar contigo. Esta foto fue del día en que diste tus primeros pasos. Y este carrito se te cayó el día en que con mi corazón desgarrado de dolor te tuve que entregar a la buena familia que te recibió. Pero yo soy tu mamá. Te amo, Mateo. Solamente quiero que tú seas feliz. Si de verdad me amas, no me atormentes más. Siento pena de que tú seas mi mamá. No quiero que nadie se entere de que soy hijo de una secuestradora. Que mi mamá es una expresidiaria. No quiero que nadie se entere de que soy hijo de una secuestradora.